Hola, soy Pedro Puentes y voy a presentar a Blast and Kling un joven en el cual no solo tienes que matar monstruos sino también que hacemos después de matar los locos en el real estate mucha gente se ha pensado dejáis ahí todo quincayita, todo sangre y todas esas cosas pero a que nadie lo recoge entonces Blast and Kling tiene un expresamento con un boss super retirante con unos gráficos que aceptan en los Shadow 3 incluidos con todo ahí y luego ya hay una especie de mecánica de recoger los restos de boss y la siguiente por favor la resolución a ver, espérate, espérate yo tengo que hacer la resolución una vez si no, no está bien como podéis ver los gráficos no son milagos soy una persona para hacer esto y a ver que alguien quiere el copo Entonces bueno, supone que es un sketch de bichito y que destruye el bot, y cuando muera el bot te dice que recoge los trotos y es que siga al siguiente portal y al siguiente stage. Y bueno, ahora, si es un bot más fuerte que es el tipo, ya da bien el color, pero bueno, eso te va a llegar. Y nada, esto es lo primero que voy a hacer, el menor de... Por supuesto, podría haber hecho 10 niveles, pero aquí... Buenas a todos, yo me llamo Erick, ella es Lucía, y en estos dos días hemos hecho grandes faves, que... te he visto la web del adiós, porque en cualquier momento hemos sido muy bueno, y yo, ¿entiendes? Y bueno, hemos intentado mezclar un poquito varios conceptos de juegos de mesa, con distintos juegos de esos actuales que estamos buscando, bueno, para tratarla y todos, pero no lo hemos conseguido, pero ha quedado abajo. Claro, como podéis ver, he dicho que es un modo de tablero, así que parece un modo de tablero. En él, vas colocando fichas, reconstruyendo una nave espacial que se ha roto, para ir rescatando a la circulación de la nave. El objetivo es llegar a reconstruir la nave con 15 trozos, con gente arriba. En caso de que si te molan todos, pues... La gracia es que, cuando sacas una nueva casilla, pues te puede salir, o a circulación, o aliens, o los policías que se cargan en los aliens. Como podéis ver, los aliens van a buscar a la gente y se los cargan, y tú puedes desplazar a la gente de una casilla o otra, para evitar que te los manden. Aquí podéis juntar los grupos para hacer grupos más numerosos... El problema está en que... En que... Hemos trabajado con... Con un... Con un motor de este peletín que no habíamos tocado nunca, y nos han dado tipo, gustan muy bien las corridas, y hay cosillas que están ahí. Pero como ves, ya hay un policía ahí, que está matando a cometido a otro alien. O para el patín. Y ya... No se hacía que... Que... Que se hacen nada. De soltar. Antes, hasta los patos, alguien me ha preguntado si... No sé, pues no era muy fácil los juegos, si hacían un pasillo recto. Eh... El nivel está limitado, así que no puedes hacer un pasillo recto. Y así hay que intentar... Ajustar lo que es a... La nave... A... A unos... Puntos... Estrategicos... Para que... Los posibles pichos que vayan a salir, no se te coman a toda la mezcla. Aquí vamos a nuestro mundo 12. Ya le quedan... Dos... ¿Son dos de la típula así? ¡Oh! Se lo ha marcado. Se lo tiene. Ok. Vale. Y bueno... Esto es el juego en general. La gracia de los juegos que todas las partidas son diferentes. Porque los... Las casillas son aleatorias. Los... 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 Y... Hemos pensado que también se podría aguantar la dificultad. Haciendo que la ha nacido tu demás. Pediendo menos tiempo para pensar en ese turno y turno. Y que los niños se muevan más que también. No está certificado en ningún sitio. Pero los movimientos están limitados por turno. Cada unidad puede mover tres casillas por turno. Y... Deberíamos que la mueves de... Tras clasillas más. Y... Veamos que... A veces pasa la partida y puede tener la parte de victoria y... Ya... Y... Hay más puntos de la final para verlo bien o mal que lo has hecho. Y que yo simplemente una nave parcial con más nichos que humanos, tampoco lo sé. Y bueno, estos modos quieren jugar teniendo a volverla ya. Bueno, antes de empezar, pues un juego que se basa mucho en la incertidumbre, nos lo llevamos en las trataciones y tu familia a las de los jugadores, tu m 반 a la parte que tocaba, que jugada con su jugador. ¿Y la primera final, te vas a encharcarme a trabajar perfecto? Sí, va bien a trabajar, perfecto. Pues fija para allí, ya sabes, fija para allí, eso es... Pues fija para allí, los jugadores, siempre jugás a cinco personas, no? No vamos a ser más cinco, no vamos a estar feliz porque antes... El, que siguiente que tocaba es, elige tu propia aventura. El, que es el coñado de las, las gente que antes fundó. Bueno, veamos si funciona y si no, ya no digo la diferencia de esa que quiera funcionar más. Vale, pues, el programa de ojaleo, solo explico muy bien el botón de la A. El micro, a mi no. Ah, bueno, ya, pasa. No sé si está bien o malo. Dale entonces al Start. ¡Uff! Es fácil. ¡Uff! 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 Bueno, en realidad es que el tema de los joysticks no lo pillan muy bien el Mac, pues son un Monster X-Box casi todos, así que si eso haga nada, es que lo pille bien. Si no, en un último intento, un servidor. Se puede jugar con el teclado. Pero obviamente no es un mismo. Último intento. Ahí están dos, más, tercero. Perfecto. Vale, pues, con el botón verde se coge, con el botón rojo se suelta. Vale, trata de estar los tres y empieza esa partida. Vale, entonces aquí hay una frase que os dice que es lo que... Una frase que está incompleta, es que instruir qué es lo que va a pasar, y en función de lo que va a pasar, en función de lo que tengáis, en donde estéis, pasará algo. Por ejemplo, ahora dice que va a hacer un solo abrazador, y aquí lleva la sombrilla sobre el ruido. La idea es que siempre tiene desventilumbre, es que va a pasar, no tienes ni idea, con lo cual, es que se sienta intuir, pues, cada uno va a ir corriendo, coge un objeto, deja otro objeto, y el que tenía la hacha es salvada de pared. El siguiente, cayó la noche, con ella la va. Y cuando el cuyo que lleva la chaqueta es salvado. En la madrugada, fue un tormento, uno lleva un hacha, un jamón en la cabeza, un rayo, Kainan lleva un rayo, y él ha abandonado la tienda, ahí va la tienda. Con la tienda, ahí va la tienda, ahí va la tienda. Ahora ya voy a encontrar con comida. Hay que entrar comida, por ejemplo. Quienes... ¿Qué pasa? que si no existe el hecho de cambiar los tiempos hace... Hay un montón de acciones por ahí, escondidas en los personajes que no se prenden bien para nada. ¿Por qué han pulsado con lo que no era? El de morir. No, no, eso no tenía lo que era, me parece. Es que los osos habían quedado muy bien y quisimos darle mucha utilidad a jugar en el juego. El oso. Este era Zeus. Llevarlo vital y como eres en este caso. La chaqueta no la suena en la de tres. Lo que queríamos hacer era, con el tema que nos propusieron, era... ¿Qué hacemos ahora? Cuando estás en el juego dices, ¿y ahora qué toca? Pues vamos a poner esto. ¿Y ahora qué? Pues añadimos texturas. Y esa era la idea que teníamos. para abajo. Aquí45 has hablado. Fue deisy. En el juego. Casi, si y me hayan buscáis. Este DC. Bueno, nada, ahora van ahí saliendo, hay unos textos que te van explicando un poco para salir. Ahora tienes fondo y ahora aparezco en el brazo del personaje. Ahora tu sonido. ¿Algúntima? ¿Has escuchado música? Bueno. Sí, con la tante. ¿Estás fantástica? ¿Estás fantástica? Como me dijo Rai, ha pensado en la primera parte. Van saliendo, pues todo, Paralax. Ahora aquí hay un enero, se mueve, se mueve, yo es tuyo. Ahora empezará a cambiar de color. Bueno, en general, esto eran todos los efectos que había. ¿Has conseguido? Al final ya nada, al final son dos actitos más y ya está. Si no, ¿todas más tarde para que pente? Ah, bueno. Bueno, al final, el activo es cierto. No hay un rey en vivo. ¿Hasta por el Trent, pero se crea que se mueve el margen? No hay un rey en vivo. Poner el rey en vivo. No hay un rey en vivo. No hay un rey en vivo. No hay un rey en vivo. Pero no se mueve el argen. ¡Gracias! El joc consisteix en que, bueno, trec un joc de l'estratge, en aquest cas a Franciami, com el joc de l'estratge, i al principi de... El cas és que al principi de tot, que veia el voltada, doncs, un anemí t'ha destruït i tu comences a ser uns teus. I l'aigua, ara què faig? Doncs, veus? Doncs, investigues una mica, fas un moment per l'escenari, i descobreixes, doncs, una altra és la vostra. I, doncs, així és. Ara ets unes cames. Per l'aigua, ara què fas? Sinc uns teus i unes cames. Doncs, bueno, segueixes investigant. I llavors, la idea és anar buscant a veure què va passant i com pots anar avançant pel mapa. Ara també, com que ja... T'han d'augant dos. T'han d'augant dos. T'han d'augant dos. T'han d'augant dos. I com que ja l'han d'augant molt, ja va, per on s'ha d'anar. Però quan el prova, la gent ho agafes despista, una mica més. Ja s'ha d'acabar. Aleshores, cada vegada que saps una part nova del cos, tens una cosa especial que pots fer de més a més. Les cames et deixaven saltar. Doncs et permet apretar les caixes. Aleshores, vas que som estirant molt bé. Vas, vas perdent sang? Sí. No sé si ha finit un segon, eh? No sé si ha finit el segon. No sé si ha finit el segon... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. todas las plataformas de mercado. Y aquí está compilado para web y está corriendo sobre web con HTML5. El juego consiste en una serie de puzles donde cada nivel es un puzle diferente y realmente no sabes qué es lo que tienes que hacer. Es un poco de experimentación y que la gente que lo vea pues diga, pues mira, intenta hacer esto, intenta hacer esto. No sabes ni lo que tienes que hacer y cuáles son las premisas para pasarte cada uno de los niveles. En total son 10 niveles y bueno, el juego consiste simplemente en esto, en ir probando. Igual estaría bien que lo probaste a alguien que no haya jugado antes. Bueno, que lo pruebe a alguien que no haya jugado, un voluntario. Y bueno, cada nivel es completamente diferente y el objetivo es desconocido y simplemente es ir probando a ver. Podéis ayudar, quizás. ¿Qué es el nivel 1? ¿Qué es el nivel 1? Lo grande es la de pequeños. Sí. ¿Eh? 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 Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, así sigue, está en la web, son 10 niveles y cada uno es un red, bueno, es un sí, puede seguir. Sí, ya, el siguiente. Sí, todos los niveles son bastante troll, sí. Pero bueno, lo podéis probar en la web, es www.raily.com barra justdo.html y bueno, ahí está jugable y bueno, son así 10 niveles y nada, simplemente respecto a lo que tenía que ver con la temática, pues, ostras, no, 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 no sé lo que es, esto es algo de la web, no sé. ¿Qué? Que alguien, que alguien diga una idea, los gráficos son muy minimalistas. Bueno, lo podéis probar en total, ya os digo, son 10 niveles y cada nivel es un reto completamente diferente. Y bueno, va con la temática que hacemos ahora, ir probando. Bueno, ya está. Bueno, en todo caso, el juego consiste básicamente en un juego de plataformas y acción, en un mundo en esta pantalla, básicamente, donde hay dos personajes, en este caso un aguineu y un mapache, se van intercambiando los roles y aquí está el... ¿y ahora qué hago? ¿qué hago? ¿ataco o tengo que sobrevivir? Entonces, al andar-se intercambiando de roles, los jugadores van... van haciendo su juego. El jugador que té el cursor amb la X és el que està atacant i en aquest cas és el que amb la X va decidint on tirar els diferents objectes i l'altre ha d'intentar esquivar-los i intentar aguantar uns 30 segons. L'objectiu és aguantar 30 segons viu. Si aguantes 30 segons viu has aconseguit guanyar. En 30 segons sembla molt poc però realment és molt difícil perquè en 5 segons o així normalment la gent està morta. I una de les coses que té aquest joc és que a nosaltres el que hem vist és que és bastant addictiu i la gent li agrada... La gent es pica molt entre ells al jugar i això, vulguis o no, és bastant positiu. Bé, en aquest cas ja ve que són rondes inviters. No hem tingut temps de fer més nivells, volíem fer un regenerador automàtic però hem tingut uns problemes al compilar amb Windows i llavors... L'haver fet multiplataforma i en T++ tenen aquests problemes suposo. Si hem fet a Unity o una altra cosa així més fàcil de portar, no hauríem tingut això. Però bé, ja hem après bastant, vull dir que estem contents. I si algú vol provar-ho, ara que ja heu vist com funciona. És molt fàcil. El que és un es pot moure a l'esquerra dreta i saltar, i l'altre pot tirar els atacs... Algú vol provar-ho? Algú vol provar-ho? Algú voluntari? Jo crec que allà s'ha mirat si després la gent vol jugar o... Com ho veu? Forests... еры... Thank you. Any Syrian? Podran av Evolver-anted? Compos arrivades, però... Bon, la cosa és que... irmes que haid Burnley-Anthrough de nell'equ Kitchen a fet? Un grup de kiwis que han perdut a su mare perquè, com em va explicar al principi les acaba de morir. y nuestra herramienta para salvarlos de este pozo sin fin es reutilizar estos bloques, estos tiles para usar de plataforma entonces es ir creando niveles para que ellos salten y si tienes suerte salvas a uno y bueno hemos usado un motor que no sé si conoceréis y sobre todo queríamos explotar el tema ¿qué hacemos ahora? o sea los que hoy están indefensos y es el jugador o sea no encontramos al personaje directamente sino nos basamos en esta idea basada en pattern matching y un poco de neural networks y demás y eso si os fijáis cuando utilizáis bloques los primeros que hayáis puesto desaparecen con lo cual tenéis que daros un poco de prisa y hacerlo con un poco de gracia venga que llegas ha sacrificado y nada tampoco o sea tampoco o sea si oye y nada sí, sí, debería salir bueno, hay dos enemigos principales meteoritos que caen del cielo y podéis utilizar los bloques no solo para sustentar a los kiwis sino también para protegerlos con lo que tenéis que economizar los bloques y bueno, la voz que hay por detrás también os avisa por dónde va a venir el meteorito o sea, os da consejos de lo que tenéis que hacer debería haber un tiburón saltando del agua y pegando bocados ¿no? parece que vaya a acabar pero si seguís manteniendo al kiwi pues podéis subir a infinitum o sea, no llegar a ningún sitio y nada, eso viene a ser todo hola, hola, hola buenas tardes bueno, pues soy Enrique Sainz otra vez estoy aquí con mi compañero Ángel Sánchez al teclado Esteban que nos va a ayudar con el testeo del juego Ángel, ya puedes darle y nuestro juego se llama Vaca que son las siglas de Vicious no Little, sino Vicious Alien Co-Abduction ¿vale? y empieza con que tenemos estos dos pequeños aliens que en realidad pueden ser hasta cuatro ¿vale? que tienen dos poderes aparte de saltar pueden empujarse entre ellos ¿perdón? ¿funciona bien el mando? debería funcionar bien pero solo es un jugador ¿no? no, pero hay dos jugadores ¿el otro por qué no se mueve? solo el cual ¿qué voy a explicar? a ver no, no, no uno va con teclado seguro y el otro tiene que ir con el tenemos problemas Houston bueno, el caso es que tenemos estos dos pequeños aliens ¿eh? ¿qué ha pasado? reset, reset, reset ¡oh! no pasa nada a ver ¿por qué cruzó la gallina la carretera? para llegar al otro lado ¡tadadán! gracias público sois muy amables los nervios de directo ¿Estamos todos? ¿Sí? ¿Ahora sí? Esteban tiene el control Vale, pues como íbamos diciendo No, no, no Quiero decir que esto En mi ordenador no pasa Entonces francamente no No sé, me parece que este ordenador Saca demasiados frames por segundo Pasa lo que pasa Vamos a intentarlo por última vez Lo que pasa es que me daría mucha lástima Porque el juego Es de lo más bonito que hemos hecho En una jam A ver, lo que pasa es que se corre mucho por un lado Uff Bueno, en fin Os lo explico rápidamente Os lo explico rápidamente Esos dos pequeños aliens Van corriendo por ahí Ayudándose entre ellos Porque tienen el poder De estirarse Un segundito Tienen el poder De atraerse entre ellos Y también de pegarse una patada Pa, para arriba Entonces A donde no llegan saltando Pues patada para arriba Y desde arriba El otro que te recoja El objetivo extra Una vaca Súper simpática Que hay por ahí Que con un poco de suerte Llegaremos a verla Llevarla hasta el punto de salida ¿Por qué? Porque claro Estos aliens lo que pasa Es que quieren leche Como todos los aliens ¿Por qué os pensáis Que los aliens Se dedican a abducir vacas Ahí en Wisconsin? Pues mira Porque quieren leche ¿Eh? Ahora sí ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasaba? Estaba que la gráfica Le diese ahí Bombo Que te cagas Hostia pues No te caigas No te caigas No te tires No te tires Bueno el carro es eso Que con un poco de suerte Ahora veremos en acción Y si no vuelvo a lanzarlo Porque esto es Ahora ya estamos Venga Para arriba Para arriba A ver ¿Veis? Está trayéndole ahí Con sus poderes De Jedi Vale Patada Venga No patada El otro botón Deja de La vaca Hemos visto la vaca Esteban Suéltalo No hagas nada No hagas nada Alguien que tenga experiencia Con el juego Por ejemplo Aquí el señor Radicoya Podría ayudar a Esteban Venga Un aplauso por favor Bueno pues lo que os decía Básicamente patada Para arriba Recoger desde arriba Y con el añadido De tener que llevar A la vaca para arriba Y todo el mundo Para arriba Y después hay una animación De un ovni Que viene a buscar A la vaca Que es súper chula Que se ve como Se deja A los pobres aliens Y los aliens Dicen al final Vaya y ahora que hacemos Y eso es todo lo que tenemos que ver Con la temática del juego Lo siento Y no lo vais a ver Porque Kilian Nos corta la cabeza Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado Bueno Aquest és el nostre joc Aquest és el nostre joc No soubeu A la pantalla no sou sencera Bueno Un cop començant No importa realment tant No Bueno Us vaig explicant El joc està fet En C&Mes En SFML I És un joc Para dos jugadors Un és el Wesley Que és el robot Blau I l'altre és el Plusley Que és el robot I llavors els dos robots Hi ha una intro al principi Que ho explico una mica Però els dos robots Funcionen Amb un motor magnètic I una bateria Que dura molt poc I han d'estar A prop Perquè la bateria Es carregui I poder funcionar I poder funcionar I llavors l'objectiu És passar uns nivells Que són com pusses Per escapar de la fàbrica I Bàsicament Els putters Tenen diferents ítems Per anar-nos ajudant Que hi ha portes Que són amb botons I Aquesta és una palanca Quan passes per la palanca S'obre la porta Al daval és un botó I t'has d'estar a sobre Perquè la porta es mantingui oberta I veieu Quan no estan tocant-se Els dos robots Van perdent bateria Ara se'n mor Perquè s'han quedat sense bateria Llavors Has d'estar enganxat Correcte Com que aquí s'estan tocant La bateria es carrega I quan no estan Es descarrega Llavors Què més Ja hi ha Aquelles que tenen una calavera Si les toquen Es moren Aquests lligues d'aquí Són portals Si entres per un surts per l'altre I l'objectiu És arribar a aquestes branques Que és com la sortida De cada nivel I aquí Bueno Hem agafat Un joc així cooperatiu Perquè És a dir El tema de la jam Que era guat d'u i d'onau Doncs Ens suggeria Que havies de fer alguna cosa Improvisar ràpidament I junts Perquè aquí si no et coordines Doncs Perds Perquè no pots estar separat molt temps Del teu I Bueno Aquest level És una mica difícil Però bueno La cosa és que Els portals Es poden utilitzar Per guanyar acceleració No? On? 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 Bueno Aquest nivell Ja són una mica més difícils Que eren per ensenyar Tota la mecànica I bueno Es poden crear els teus Els teus levels No? Abans? Ale Bueno Els nivells estan fets Amb el tile Suposo que el coneixeu Per tant És molt fàcil fer nivells nous Si voleu fer-ne Us ho dieu o alguna cosa Bàsicament es munten I el joc ja els interpreta Déjame que no sabes És molt cooperativ Bueno Llavors Eh I També hem fet Un dels diversificadors Que hi havia Que era que Has d'estar permanentment En contacte O alguna cosa La mecànica del joc És estar en contacte Amb el teu company Literalment I ja està No hi ha gaire Bé Espero que us hagi agradat Aplausos 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 Magna de Arena També Tien que ver Imanes Aplausos 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 También nos hemos centrado bastante en el acabado, en algo que visualmente esté guay y tal y también un poco en el contexto, relacionarlo con el tema, bueno, poco a poco hemos ido haciendo y bueno, queríamos que jugase una persona que no ha jugado porque trata de tomar decisiones, fue lo primero que nos inspiró el tema de la Game Jam y entonces así vemos unas decisiones reales, es muy cortito por eso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, tiene un poco de sentido todo en realidad, lo que pasa que también habíamos dicho que igual un poco dejarlo a lo que piense cada uno. Si alguien quiere que se diga más o menos lo que se intentaba o lo que se ha llegado a hacer, lo decimos y no, ahí queda en el aire. Bueno, no sé si queda muy obvio o no. Se supone que es una persona que van a hacer, lo que pasa que antes de que nazcas tú te enfrentas a una serie de retos que son lo que van a configurar la persona en la que te vas a convertir una vez has nacido, es decir, estás configurando tu ser. Básicamente es eso. ¿Qué? La idea salió mientras la escenábamos. Nuestro compañero que va a jugar ahora la propuso, nos hizo mucha gracia y dijimos, va, venga, pues hacemos esto y pa'lante. Y bueno, dale ya al juegar, ¿no? Queríamos mostrar un momento de tensión donde tenemos que hacer una elección rápida y al final nos encontramos con un juego similar a lo que ya conoceréis del Gato del Razón. La idea está en que viene un coche conduciendo y entonces se encuentran una ardilla y dicen los dos, mierda, what do we do now? Y entonces los dos tienen que elegir hacia dónde ir cada uno y depende de lo que elijan, pues pasa una cosa u otra. Entonces el conductor es una guineu que, no sé cómo se llama, bueno, una guineu que conduce, que tiene ganas de matar a la ardilla y la ardilla pues quiere escapar. Y sí, sí, pon el sonido, por favor. Y bueno, pues esto ya está. Cada uno elige dónde ir y pasan cosas y suena música. Y bueno, estuvimos, el jugabilidad tiene poca, estuvimos casi más rato diseñando el nivel y poniendo las cosas que se muevan y las físicas y tal. Y bueno, y ya está. ¿Se quiere añadir algo mi compañero? No, que si quiere decir cosas. No, es uno de estos juegos que juegas un rato para decidir quién frega los platos. Quién hace la cama. Está inspirado en el piedra o el tijera y en los penaltis y en los típicos juegos de uno contra uno. O algo. Y bueno, pues ya está. Cuando tú me digas, le doy arte. ¿Es esto, chiquitín? Sí. Vale, pues la idea que nos surgió a partir del What do we do now, no le dimos muchas vueltas. Y se nos ocurrió, pues mira, qué haríamos si nos quedamos sin casa, o sea, totalmente endeudados, o sea, totalmente desesperados. Entonces, pues se nos ocurrió algo bastante simple, robar un banco. Y entonces, a partir de ahí, pues intentamos hacer una jugabilidad estilo Metal Gear, Metal Gear Solid o Comandos. Son dos títulos que me gustan mucho. Y bueno, pues dale al play y veremos un poco de qué va el tema. Básicamente, lo que tienes que hacer es, aterrezas en el banco y tienes que recorrer la sala abriendo las cajas fuertes. Entonces, las cajas fuertes, aquí tenemos placeholders, no tenemos cajas fuertes, lo siento. Los placeholders de las cajas fuertes son las televisiones. Son las televisiones chiquititas. Entonces, la idea para superar el nivel es... La idea para superar el nivel es tocar las cajas fuertes, apretar el botón de acción y así, si te detecta el rango rojo, es game over. Si te detecta el rango blanco, es curiosidad. Estuve experimentando ayer con este campo de doble para jugar un poquitín. Entonces, el campo de curiosidad lo que te permite es el... ¿Tú tienes almas? Kamikaze. ¿Tú tienes almas? El campo blanco lo que te permite es jugar para atraer la atención del enemigo y quizás poder sobrepasarlo. Entonces, pues eso, el juego... ¿Las mesas? Las mesas son objetos... las puedes utilizar para ocultarte. Ok. Por ejemplo, el rollo es ahora mismo utilizar la mesa para ponerte... para que él no te vea. Utilizas la mesa, la empujas... Ahora te vas... Ahí, ahí, ahí. Sí, perfecto, perfecto. Empújala un poco más y le taparás bastante. Ahora a la izquierda. Ahí, ahí. Dale, dale. Perfecto. Me parece que lo tienes bastante tapado. Vale, mira. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. En la franja sí, puedes pasar. Puedes pasar. Tocas la caja... La... La... La televisión. No, no, la azul, no. La... Es una televisión, lo que pasa es que no se ve desde aquí. Vale, y se suponía que con el cachondeo este de rogagallinas, lo que sacabas de la caja fuerte era una gallina. ¿Por qué rogagallinas? No sé si últimamente estaréis al tanto de... Bueno, sí, estáis al tanto del follón de corrupción que hay. Y dicen que la justicia está hecha para... Anda, mira, ese no lo sabía. Y dicen que la justicia solo está hecha para los rogagallinas. O sea, aquella gente que roba un cartón de leche y... Y le pringan durante meses. En cambio, el rico se libra. Se libra de todo. Y bueno, te he quedado. No, 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 no. Te he pillado, te he pillado. Apreta el botón. Lo que también quiero mostrar un segundín es el trabajo. Yo no he podido integrar los assets de los artistas. No me ha dado tiempo, lo siento. He tenido que estar por game design, por gameplay, por bastantes áreas. Y no me ha dado tiempo. Entonces, ahora aprieta el botón y aprieta el botón P. La tecla P. Vale. Y ahora aprieta el UIN. Vale. Entonces, este es un nivel que han creado los diseñadores. Está muy rico. O sea, es espectacular. Si es que se carga, claro. Sí, se carga. Se carga. Es espectacular. Unos ventanales, unas puertas, unas columnas. La idea era bastante ambiciosa. La idea era bastante, bastante ambiciosa. No, aquí no hay cajas fuertes. No, pero me voy moviendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me voy a pillar o no? Sí, sí, te pueden detectar. Pero como no hay cajas fuertes, no hay evento de... De game win. Hay game over, pero no hay game win. No, simplemente era para enseñar el gran trabajo que han hecho. Y que siento no haber podido integrar los assets que me han pasado, pero es que me han sobrepasado. Han generado una cantidad de arte súper detallado, súper especificado. O sea, full time, todo en temas de arte 3D. Y no me ha dado tiempo. Lo único que me ha dado tiempo es hacer un motor que detectara las colisiones para hacer la navegación. Bueno, pues ya está. Bueno, ¿vamos a empezar? Bueno, este es nuestro proyecto que hemos hecho con David Llanos, David Collado y yo mismo. Se llama Ship Dogs Arcade. Bueno, David, ¿puedes empezar, por favor? Sí, empiezo. ¿Empieza ya? Bueno, el tema de controles, cruceta y tenemos una tecla, que es la tecla X, que es para un poco el... Para hacer un poco el... Bueno, ¿empezamos? ¿Sí? Bueno, como podéis ver, hemos usado el diversificador del local. Es el basado en los concursos de Gossus Datura, que se hacen aquí en Castellar de Nubuk o algo así. Y los comportamientos de las ovejas, que podéis ver, están bastante currados, gracias a David. ¿Quieres hablar de los...? Bueno, los comportamientos de las ovejas están implementados con steering behaviors y con comportamientos de flocking. Entonces, pues hacemos que tengan cohesión entre ellas. Entonces, cuando el juego es más fácil, cuando en la realidad también el perro intenta juntar las ovejas y luego moverlas todas como un grupo. Entonces, pues bueno, es lo que hemos intentado y estamos bastante contentos de que el objetivo se ha conseguido, que es que parezca bastante real. Bueno, y a nivel de juego, ¿qué va pasando? El pastor, que lo podéis ver ahí con la barratina, es el que nos va mandando las órdenes. Va mandando las órdenes al perro y le va diciendo que vaya a traer las ovejas a las zonas marcadas con las banderitas de colores. Por ejemplo, dice, vete a la zona verde. Tienes que coger las ovejas e ir metiéndolas en la zona antes de que se acabe el tiempo. ¿Qué pasa si consigues tu objetivo antes de tiempo? Bueno, pues te vamos a subir el nivel de dificultad, porque como eres bueno, pues demuéstralo. Y te ponemos tres ovejas más. Luego, tienes que ir al siguiente objetivo. Que si David lo consigue, si no se le van a las ovejas. ¿Te has dejado? ¿Están por ahí arriba? Bueno, pues esto, en función de si vas acometiendo correctamente el objetivo y antes de tiempo, te aumentamos la dificultad y te ponemos esas ovejas extra. ¡Vamos, David! Prueba de juntarla antes. Prueba de juntarla. Y luego en la que vas tú. Bueno, se ha enfadado el señor, como veis, que se ha quedado rojo. ¿Qué más? ¿Querías comentar algo más a nivel de...? Bueno, comentar que hemos comentado también que haya una progresión en los objetivos. Pues al principio es más fácil guiando al jugador a encontrar las ovejas y que el objetivo esté visible. Y luego ya, a partir de ahí, la dificultad aumenta con cada vez cercos más pequeños o este tipo de cosas para hacer que haya una progresión en el juego. Sí, ya está. Yo creo que sí. ¿Qué tiempo? Pues esto es. Bueno, esperemos que os haya gustado. Sí, si lo probáis para ver el film, que sobre todo... Gracias. Gracias. Buenas, soy Miguel Mancha. Aquí tengo a Sergi García y a Abel Martos como compañeros. Y bueno, hemos hecho un juego en C, programado con Raylib. Y bueno, directamente nos hemos centrado en hacer algo parecido a un juego de navecitas. Pero que fuera un poco diferente. Eso de disparar, ¿pa qué? Nosotros nos chocamos contra los enemigos y además los destruimos. Pero jugamos con colores. Tenemos el verde y el rojo. Si nosotros chocamos contra algo que sea rojo, estando rojos, lo destrozamos y sumamos la puntuación. Sin embargo, si estamos en verde y chocamos con algo verde, también sumamos. Y si no, pues obviamente perdemos. Obviamente eso de aquí es espiral porque una vez que acaba puedes empezar y bueno, directamente se generan enemigos al azar. Y este es el juego que hemos hecho. Además, la dificultad va aumentando. Al principio, las bolas, por ejemplo, van un poco más lentas. Y a medida que pasa el tiempo, empieza a aumentar la velocidad. Así que la cosa se empieza a complicar. Buenas tardes. ¿Qué harías si fueseis un gatito encerrado en una bola de goma en medio de un volcán a punto de ir alucinar con otros tres gatos cabrones? Pues ese es el juego. Se llamaba Volcano Troble, pero el nombre no lo hacía mérito. Así que hemos cambiado por Ultimate Cat Volcano Battle Smash Fight 2 Special Edition. Cuando queráis. Espera un momento el sonido. ¿Está puesto? ¿Bien? Buena pregunta. Ya, ya. Perfecto. Bájalo un poco, por si acaso. Bueno. Cuando queráis. ¿Último? Start. Ya estamos todos. Ahí hay alguien que me va a funcionar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hostia, bolas. Vemos como el gato verde se pone en cabeza. Creo que es bastante autoexplicativo. Llevas un gato dentro de una bola, con Justin mueves la bola, y si te caes, el resto de gatos ganan puntos, tú no. Y el volcán está erupcionando, así que cada vez es peor. Eso es el huevo. ¡Vamos! 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 Claramente ha ganado el gato negro Básicamente se nos olvidó ponerle final al juego ¿Tú también, Ferran? ¿Tú también vens a mí? ¿Anavamos a hablar tú? ¿Quién parla? Déjame hablar a mí del tema Hola Bueno, pues hemos hecho un juego que se llama What Do Be Do Porque cuando nos salió el tema What Do Be Do Pues pensamos What do be do now What do be do Y además porque queríamos hacer algo de ritmo Algo con música Y entonces intentamos coger el tema con la música Y al final hemos hecho un shooter Multiplayer Porque va con ritmo Entonces la música te da un ritmo Y entonces tú puedes moverte con la música Y disparar con la música Entonces es como En vez de ser en tiempo real completamente Por así decirlo Es como si tienes un tiempo de espera Para pensar qué hacer lo siguiente Entonces tú ves los otros incluso cargando las pistolas a veces Entonces pues en qué dirección moverte o lo que sea Y pues Ah, bueno, está en Si que entráis en tinyurl.com barra What do be do También podéis jugar Pero vamos a jugar Si, se unen Así que no pasa nada Vamos a jugar Tengo internet Ah Ah, no hay internet Pues, ah, sí que tienes internet Pero no estás bloqueado A link tinyurl.com barra Ah, WAP Tienen que ir por internet O pueden ir por wifi Por wifi WAP do be do Es, 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 es Unity Ya lo veis WAP W-W-A-A Bueno, ahora luego si queréis podéis jugar más Entonces la cosa es Los jugadores son estos Y cada Cada persona dispara de un color Y es de un color Entonces Tienes que Intentar Que no te maten Y matar antes Entonces ahora le han matado Y entonces puedes ver los stats también Si, dale al tap Bueno No lo habéis visto Pero si le dais al tap Ves allí Pues hay Tres jugadores Y eso Pues es Ese ha petado Y ya es muy luminoso Y tal Hay granadas también Y las balas rebotan Entonces A veces es un poco caos Pero es porque esta pantalla es muy grande Ya sé No Ha entrado alguien Ahora parece No Eso Y ya está Y ya está Y cuando se acaba Cuando se acaba el tiempo Que son como tres minutos creo Entonces quien gana Pues gana Y se restartea Solo Y ya está Bueno Y ya está Y ya está Gracias por ver el video.